La empresa tecnológica china Huawei, en conjunto con la Asamblea Nacional, hicieron posible que decenas de niños y jóvenes de escasos recursos económicos puedan acceder a una tablet dentro del programa Accesibilidad Tecnológica al Sistema Educativo para sectores más vulnerables del Ecuador, que lleva adelante el órgano legislativo. Finalmente nos concentramos en las cosas macros, tal vez en los problemas globales, pero nos olvidamos que para cambiar el mundo hay que empezar por cosas pequeñas, pero que en definitiva son gigantes. A que esta iniciativa, que tiene que ser complementada con varias acciones adicionales, pueda servir de ejemplo para que en el Ecuador todos nuestros jóvenes, de todos los sectores del país, puedan tener acceso tecnológico que les permita tener una educación de eficiente resultado. De Lina Calapucha, quien cursa el bachillerato en el Instituto Tecnológico Nacional TENA, Abigail Limones, de la Unidad Fiscomisional San José, y Antonia Guinda, de sexto de Educación Básica de la Unidad Educativa María Inmaculada de Archidona, fueron los tres estudiantes napenses que recibieron sus tablets en las instalaciones de la Asamblea Nacional. Y en eso hemos considerado, o se ha considerado, a tres estudiantes destacados de la provincia de Napo. Personas obviamente que no tienen los recursos para poder adquirir una tablet, y que son buenos estudiantes. Aquí son dos personas de TENA, una persona de un niño de Archidona, recordemos también que venían entregando de manera constante equipos de cómputo, laboratorios completos, tanto centros educativos como juntas parroquiales, a escuelas, a colegios, a nivel de toda la provincia amazónica, perdón, nuestra provincia de Napo. La idea es poder ayudar justamente en estos momentos difíciles. Huawei tiene previsto entregar 150 dispositivos. Además, brindará capacitaciones para su uso y considera la posibilidad que varios de estos jóvenes puedan acceder en el futuro a realizar prácticas preprofesionales en su empresa. Segundo Toapanta, Noticias al Día.